Solo en el sur de la provincia de Córdoba tenemos 72.000 afiliados adultos mayores, con lo cual es una proporción enorme de la población. La verdad que celebramos que existe este espacio, no hay espacios generados para pensar al adulto mayor, a lo que le pasa y a las necesidades que tienen, y reflexionar respecto a cuál ha sido el rol del Estado en los últimos años, que nos parece que nunca se tomó como una preocupación en la agenda de discusiones las cuestiones que tienen que ver con los adultos mayores. Ustedes saben de nuestra pelea con la geriatría ilegal, y creemos que ese es el resultado final de una suma de desaciertos enormes, que por supuesto nos tiene que encontrar a todos juntos en encontrar soluciones. Así que creo que hoy estamos dando la pelea más básica, que es casi una pelea de humanidad, en un sector poblacional que evidentemente estaba desatendido, y que necesita de que rápidamente encontremos soluciones, no solo desde los legislativos, sino también desde los ejecutivos. Bueno, se está trabajando con muchos intendentes, hay trabajo conjunto, por supuesto, con el gobierno de la provincia. Bueno, hace falta convencer a otros actores de que esto es necesario. La universidad jugó un rol, esta querida universidad pública jugó un rol preponderante en esto con lo del PEAN, y bueno, no es casualidad que el primer Congreso Nacional de Adultos Mayores se haga aquí, y ese es el mérito de que todas las conducciones universitarias siempre han visto al adulto mayor como una cuestión de vinculación con la universidad prioritaria, y por supuesto que nosotros lo acompañamos y festejamos que así sea. Así que, la verdad, también orgullosos de que en los últimos días estemos todos discutiendo de adultos mayores. Entonces, quizás mucho del trabajo que viene haciendo PAMI acá ha servido para eso, y para nosotros ya es una gran noticia que eso ocurra. Y bueno, ahora está en agenda, ¿no? Ahora es momento de que trabajemos, coincidamos, y entendamos que es un problema de todos, no un problema de un Estado en particular. El adulto mayor es ciudadano de una comunidad que le tiene que dar respuesta, y si no, solo bastaría con retirarle el DNI y darle el carnet de una obra social. La verdad que hay que romper con ese concepto de pensar al adulto mayor enfermo. El adulto mayor tiene futuro y tiene derecho a interpelarnos en la discusión del futuro que viene. Una persona cuando se jubila tiene 25 años como mínimo de expectativa de vida. Y bueno, pensemos que hicimos nosotros 25 años, ¿no? Hicimos el primario, el secundario, algunos se casaron, fueron padres. Todo eso le queda por delante. Entonces, hay que convertirlos en actores del futuro, no en personas que solo nos recuerdan lo que pasó. ¡Gracias!